La historia nos ha dejado sin escasez de autos lo suficientemente horribles como para golpear durante días enteros. Podría ser un segmento de Jay Leno dedicado exclusivamente a la ingeniería automotriz de calidad inferior. No es una sabiduría secreta que haya habido autos malos durante casi todo el tiempo que hayan habido autos. Durante la creación del automóvil muchas fallas fueron fáciles de perdonar. Después de todo se necesita tiempo para resolver todos los problemas en cualquier aplicación de ingeniería altamente técnica. Pero uno pensaría que después de un tiempo la gente lo entendería y dejaría de producir basura después de tanto tiempo. Un análisis histórico de los autos de producción a lo largo de la historia encuentra que este no es el caso en ningún sentido de la imaginación. Incluso es discutible que no hayamos pasado 30 años de la peor ingeniería en la historia del hombre. Sin embargo, hay un auto que no esperarías tan mal como los demás. Probablemente sería con un pedigrí alemán en una de las plataformas más importantes como BMW o Mercedes. Son conocidos por producir algunos de los automóviles más prestigiosos del mundo. El conocimiento común podría suponer, sonablemente, que ya tienen este juego de autos perdido. Pero a pesar de la densidad técnica y el estilo suntuoso que ofrecen esos fabricantes de primer nivel, hay algunas cosas que los alemanes no pueden dejar de arruinar. No importa lo duro que lo intenten. Diseño de panel complejo. A pesar de la naturaleza sumamente eficiente de la ingeniería altamente aclamada, la tendencia de esos fabricantes de automóviles a perder de vista el objetivo final. A veces surgen momentos menos que ideales. Como el diseño del interruptor de encendido y apagado para el circuito de control del motor. Claro, se ve bien alineado a lo largo de la fila de interruptores. Pero a veces, de todas las medidas de seguridad implementadas para desactivar el interruptor durante la operación del vehículo, simplemente no hay necesidad de tener controles tan importantes al lado de los gustos sin sentido de un botón desempañado. Diseño de motor completamente complejo. En nuestro lado del estanque no hemos visto proliferar los quemadores de petróleo como lo han hecho en el extranjero. Pero la energía diésel ha ganado mucho impulso en la última década y ha demostrado su capacidad para limpiar su acto. Más que nada gracias en parte a ellos, excepto Volkswagen por supuesto. Entonces, si bien puedes estar molesto porque el filtro de aceite en tu BMW cuesta $75, puedes estar orgulloso que sea el mismo pedigrí de ingeniería que condujo al Audi R10. TDI a la primera victoria con motor diésel en la carrera del Max. Claro, el mantenimiento puede ser costoso, pero si quisieras un Honda, obviamente habrías comprado un Honda. El Kia GT está apuntando a la serie M. BMW y Mercedes son solo dos ejemplos de prestigio duradero que han sido casi intocables durante mucho tiempo en una clase propia. A pesar de su percepción de invulnerabilidad, un competidor poco probable ha emergido en el horizonte. Una compañía automovilística en la que todos nos reímos. Hace 20 años por casi todos los motivos, está empezando a penetrar en el territorio de rendimiento de lujo inexplorado con sedanes de 365 caballos, intencionalmente limitados a 269 kilómetros por hora. 19 kilómetros más que la mayoría del límite de los Mercedes, que es de 249 kilómetros. Sin nada más y nada menos, el Kia Stinger GT. Este es un presagio directo de donde la compañía pretende enfocar en los próximos años. Abróchate el cinturón porque va a estar muy bueno. El Kia K900 va por el Serie 7. El mercado de rendimiento no es el único sector al que apunta el fabricante de automóviles conocido anteriormente como un productor ahorrativo. Es una imagen a la que han estado buscando diligentemente la redención y se hace evidente con el K900 de 420 caballos, que va valientemente a donde ningún Kia ha ido antes. Parece que pertenece a un estacionamiento lleno de Mercedes y BMW en el club de campo de golf, pero tarde o temprano alguien descubrirá que apenas pagaste 50 mil dólares por ello. Pero el K900 hace que el lujo sea alcanzable incluso para los más económicos de los que más se vale. Todos piensan que eres especial. Uno de los problemas de los que nadie habla al poseer un vehículo de lujo es la asociación que viene con el territorio. Dos conductores idénticos podrían conducir por la misma calle al mismo tiempo conduciendo de la misma manera y sin fallar el propietario del auto de lujo incurrirá en un mayor escrutinio por su comportamiento al conducir. Si se confunde en un carril más cercano que el que está detrás hubiera preferido o no hubiera utilizado su señal de giro para realizar un cambio de carril inocente. Cualquier discreción de tráfico realizada al volante de automóviles deportivos de lujo le da a la gente la impresión de que supuestamente son mejor que ellos, aunque lo hubieras pensado de todos modos BMW o ningún BMW. Mercedes AMG S63 Coupé. A pesar del hecho de que hay algunos modelos un poco más altos en la cadena de alimentos de Mercedes, el AMG S63 Coupé es definitivamente un líder en su línea. Haren Driver lo describió por tener un tren de potencia suntuoso, diabólicamente encantador y un andar cómodo. El estilo del cuerpo solo comanda su propia parte del caucho. El 4 litros de 8 produce 603 caballos y el tiempo de 0 a 100 de 3 segundos lo muestra con orgullo. Tan suntuoso como suena todo esto, la propiedad de un AMG S63 Coupé revolverá 169 mil 500 dólares. Por el contrario, un Dodge Demon de 90 mil dólares produce 840 caballos y pasará por encima de tu S63 a 100 kilómetros por hora en 2,3 segundos durante todo el día. Si el precio versus potencia es una de tus exigencias, salva un montón y conduce un Demon. También hicieron esta cosa. Probablemente sea uno de los mejores competidores para uno de los automóviles más ridículos del mundo. Y como era de esperar, también es el automóvil de uno de los personajes de televisión más divertidos que se hayan transmitido en nuestras salas a la hora de la cena. Conocido ampliamente como el automóvil de Urkel, también tiene una lista de otros logros distintivos que nadie ha oído hablar. Fue uno de los automóviles de un solo cilindro más vendidos de todo el mundo. Si eso no es suficiente para ti, tal vez el hecho de que haya sido el primer auto de producción en alcanzar una calificación de economía de combustible de 125 kilómetros por galón podría ser algo por ti. El Cadillac Catera. Lo conocemos como el Cadillac Catera. Europa sabe que es el Opel Omega B, pero el mundo entero lo sabe colectivamente como una de las mayores pilas de residuos que jamás haya recibido la aprobación de las miestras de transporte. Independientemente de lo bien que el 3 litros V6 pudo haber estado en algunos países, no ha sido más que una bomba de tiempo con una ingeniería excesiva de reparaciones costosas que dejan a los propietarios jugando a la papa caliente cuando pasan. Estos autos se alejan al siguiente desafortunado. Desde fallas de diseño comunes, en el tapón de drenaje del cártel de aceite, hasta la parte superior del filtro de aire, este automóvil nunca tuvo ningún problema con un emblema de Cadillac. Demasiado bueno para ser verdad. Los contratistas usan la frase, trabajo de calidad, excelente servicio al cliente y buenos precios. Elige 2. La anécdota describe la variabilidad lineal entre tres atributos comunes del servicio de un contratista. Como este principio se aplica al automóvil, artesanía, calidad, placa de identificación de prestigio y asequibilidad, elige 2. Sería la traducción adecuada. Teniendo en cuenta esa matriz, piensa en lo que sucedería si le pidieras a Ford que produjera un Ford Fusion de $95.000. Tonta idea, ¿verdad? Debes preguntarte cómo Mercedes ofrece un auto como este por $33.000. Espero que te haya gustado el video, no olvides dejarme un like y como siempre, déjame un like, compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima.